Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la moragina a esta actividad que llevábamos tiempo hablando con Ramiro. La excusa inicial fue presentar este libro, pero cuando nos contó todo su bagaje, lo que había publicado, nos parecía interesante, que encajaba con el espacio, aunque luego nos dirá que esto también podría encajar perfectamente. Un manual que tiene más actual, porque anteriormente había escrito sobre renta básica, pero un manual más actual con otros dos autores. Entonces, se ha venido desde León, estamos encantadas, hace un ratito ya he podido escucharle por dónde va un poco su línea y me parece estupendo, porque no siempre se contempla la renta básica como algo realmente universal a nivel mundial, entonces está estupendo que haya ese planteamiento. Y nada, como siempre, mañana tenemos una actividad en torno a un libro, La Puerta Revolución Industrial, también sobre el tema de la tecnología y cómo abordarlo de una manera ecosocial, también, pues si os interesa, y la semana que viene vamos a tener el lunes una conexión con Nicaragua, con activistas en Nicaragua, también para tener una visión de lo que está sucediendo allí, parte de las noticias llegan como llegan y está bastante distorsionado, entonces, con gente de allá para tener una visión en el terreno. Y nada, muchísimas gracias, entiendo que ahora Ramiro os contará un poquito y luego podremos tener un espacio también para debatir y para conservar. Y nada, adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias también, sobre todo y especialmente a vosotras en la librería, porque realmente encontrar un espacio es complicado. Y bueno, pues teníamos mucha ilusión porque precisamente aquí en Santander, en Cantabria, no conectábamos con grupos o con asociaciones que estuvieran relacionadas con el tema de lo de la renta básica. Creo que era un grupo, un colectivo, pero la asociación de los diversos asociaciones, grupos, a través de la marea básica, pues no habíamos conectado. Y aprovechando, bueno, pues que es verano y que esto tiene unos paisajes preciosos, como les está enseñando un amigo, pues dije, bueno, pues podemos ir y presentar el libro. En un principio teníamos lo de cuentos absurdos porque es una crítica desde la literatura a la sociedad actual, que a veces, bueno, pues es bueno utilizar el humor y la risa para transgredir un poco lo que es el cabreo ante la realidad. O sea, la realidad por no llorar, porque muchas veces hay cuestiones que ya no son cuestiones de poder, sino que son cuestiones ridículas, pero que sin embargo estamos asumiendo, pues de alguna manera, viendo la política actual, viendo los grandes magnatarios, viendo la comunicación, como hoy ya las noticias, por ejemplo, o son los Twitter que escriben famosos, y estamos reduciendo cada vez más, no solamente el espacio de lo que es el enfoque de la realidad, sino nuestro enfoque conceptual de pensamiento, de emociones y de todo que nos lo van dando hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues es unas pinceladas sobre eso. Pero en ese tiempo, yo hace, en el año 98, había escrito un libro que era La revolución del paro. Yo de aquella participaba en Los Verdes y entonces hicimos una reflexión sobre el modelo económico, que no era suficiente la autogestión, la autosuficiencia, que decíamos de manera general, sino ver que, de alguna manera, todos los problemas que veíamos desde el punto de vista ecológico, pues tenían una repercusión o una causa, mejor, una causalidad, de los intereses económicos. Entonces, empezamos a abordar y a estudiar en dos ponencias, en el año 96 y en el año 97, sobre un modelo económico que nos llevó a plantear la revolución del paro, la función social del desempleo y, de alguna manera, concluimos en lo que era hoy, llamamos la renta básica, lo llamábamos salario social asegurado en ese momento, porque era un término que utilizó Eric Fromm en uno de sus libros, el psicoanálisis de la sociedad contemporánea, que dedica una parte de un capítulo, pero que luego desarrolla un libro sobre este tema, que era la sociedad sana. Y él planteaba que el problema, al final, no es un problema económico, sino que es un problema de mentalidad. A partir de ahí, empezamos a estudiar más el tema y, bueno, fue el primer libro que se escribe en España sobre la renta básica y, bueno, pues empezó a tener una repercusión. Resulta que había colectivos en Barcelona, Areva, nosotros creamos Arenci, y poco a poco se fue extendiendo. Se fue extendiendo y hoy es uno de los temas fundamentales del movimiento social. Hoy hay muy pocos colectivos que no se planteen la renta básica y es un tema que empieza a estar en el aire. Y algunos estados, en Finlandia, aunque no ha llegado a buen puerto, en Canadá, en Nigeria, en la India, han empezado a estudiar el tema. Ayer salen unas declaraciones de Obama en las que dice que habrá que empezar a estudiar el tema de la renta básica. Hoy los economistas lo hacen, pero hay un problema, y es que los medios de comunicación no solamente no informan, sino que se dedican a desinformar. Entonces, yo en el año 2003 publiqué otro libro, que es Los fundamentos de la renta básica y la perestroica del capitalismo, en el que hago un estudio como teoría económica, lo que es la teoría alternativa, alternatos, otro origen, lo que significa alternativo, que es una alternativa a la economía del empleo. La economía del empleo que viene y evoluciona durante miles de años, que es la evolución de la cultura y de la sociedad, de la sociedad agraria, incluso en la sociedad de los cazadores, hace falta un esfuerzo, hace falta una serie de cuestiones, que todo eso se rompe y se fractura a partir de la sociedad tecnológica. Entonces, la renta básica se trata de adaptar la economía a la realidad. Cuando digo esto, a veces se tergiversa, y mucha gente dice, es que ha dicho que es una adaptación al capitalismo, y repito, una adaptación a la realidad, a la tecnología, sea en una sociedad comunista, sea en una sociedad capitalista, sea socialdemócrata, es decir, un ascensor es un ascensor, esté en el país en el que esté, es un ejemplo. Para mí, uno de los grandes libros, por eso lo titulé, La perestruica del capitalismo, que no lo plantea, pero es lo que le faltó. Es un libro, para mí, que se desconoce mucho, que lo hace una persona que entiende de economía, que entiende del marxismo, cosa que hoy ya cada vez se lee menos, porque hay una evolución, o sea, de hecho Marx habla de un análisis concreto de la realidad concreta, cuando él está preocupado en ver cómo desarrollar su teoría, su compañera le dice, pues tú mira, mira por la ventana, él mira por la ventana, empieza a ver, la sociedad concreta empieza a hablar de las fábricas, empieza a hablar de una serie de cuestiones, pero si hoy miramos por esa misma ventana, ya no hay carros de caballos, hay automóviles, hay automóviles que ya van sin coche, hay una serie de transformaciones enormes, ya las casas tienen ascensores, ya la gente va con teléfonos móviles, en aquella época no había ni teléfonos, es decir, la realidad concreta ha cambiado, luego nuestra teoría concreta tiene que cambiar, ese es el análisis, pero no se ha hecho, bueno, pues hay un libro que lo hace muy bien, que también se ha tergiversado tremendamente, que es Urbachov, su libro, La perestroika, entonces cuenta como la aplicación de la tecnología en el comunismo era un gran avance, pero les estaba destruyendo, dice, porque somos incapaces de cambiar, él lo intenta hacer, pero en ese hueco, pues hay una quiebra, por un lado el partido como tal, por otro lado los problemas nacionalistas, y por otro lado a nivel internacional, pues que todo el capitalismo aterriza allí y hacen que estalle la perestroika y se convierte en un capitalismo puro y duro, y quizás lo que hacía falta era la perestroika en este lado, es decir, reestructurar el modelo, acabar con el modelo de explotación y ver que hace falta un cambio que no solamente es posible, sino que es necesario. Desarrollo en todo esto, una serie de teorías, de análisis de las diversas teorías, de la teoría del marxismo, la teoría keynesiana, la teoría liberal, donde todas, de alguna manera, pueden introducirse elementos a partir de algo que aparece que es el factor tecnológico, que es un factor positivo, pero que se convierte en negativo. En este sentido, por ejemplo, había una teoría en la que las máquinas, de alguna manera, porque dicen, nos han llevado a comparar con los ludistas, que arrepentían contra las máquinas, y nosotros decimos, pero si esto es lo contrario, queremos que las máquinas funcionen a tope, para que nos dejen descansar. Fijaros en una cosa que es interesante, y es que se suponía que el uso de la tecnología, de las máquinas, iba a ahorrarnos tiempo, y vamos a tener más tiempo. Y cada vez estamos en una sociedad más acelerada, cada vez estamos en una sociedad de las prisas, en una sociedad con menos tiempo, por lo cual es una paradoja tremenda. Algo ha sucedido, y es que se nos ha introducido en una mentalidad productiva, dentro del ocio, dentro del pensamiento, dentro de las emociones, nos invade todo, porque no controlamos los procesos materiales, no controlamos los procesos productivos, sino que nos controlan a nosotros. Y nos controlan a través de los sistemas de control, que son los horarios, la necesidad de un empleo, la ansiedad, tengas o no tengas trabajo, detenerlo, porque si no, estamos condicionados a no poder sobrevivir. Bueno, las ayudas sociales, y esto lo retrato aquí, por ejemplo, en el libro de cuentos absurdos, son completamente absurdas. Voy a poner solamente una pequeña pincelada, luego voy a hablaros del libro muy poquito, y luego las preguntas que queréis hacer, porque tampoco el debate es sobre la renta básica, aunque si queréis, pues yo encantadísimo de que entremos en él, pero es ver la necesidad de informarnos, porque precisamente en este tercer libro parto de una base, que son los grandes debates televisivos de economistas, expertos, catedráticos y tal, que se hace sobre la renta básica, y de seis ponentes, de cuatro ponentes, todos se encuentran. ¿Dónde está el debate? Y esto, vamos, lo tenéis ahí, en todos los canales, a cada vez a la de la renta básica, o se deforma. Pero para que veáis lo absurdo de la situación, por ejemplo, las políticas y las prestaciones sociales que se están haciendo, las rentas mínimas, y todas estas cuestiones, que nosotros ahora estamos, digo nosotros, desde la marea básica, el conjunto de colectivos, en favor de la renta básica, estamos planteando, como punto de partida, el cumplimiento de la Carta Social Europea, que lo que plantea es, que ninguna prestación, y ninguna pensión no contributiva, esté por debajo del umbral de la pobreza. En España, se da por regla general, excepto en Euskadi, donde hay dos excepciones, pero más o menos, es igual, hay unas modificaciones, se da por familia, no por persona, 435 euros. Y el umbral de la pobreza, son 778 euros, que, cada seis meses, la Eurostat, lo vamos en España, lo va modificando, en función de la subida de los precios, o de la bajada de alquileres, o tal, entonces, es una cantidad que fluctúa, cada seis meses se mide, pero aquí nunca sale, porque a nadie le importa, o sea, cuál es el umbral de la pobreza, pues, la gente, como es un parámetro que no se utiliza, pues, no hay, o sea, que estamos todavía en ese retraso, pero fijaros, cómo es el tema, de que, un matrimonio, los dos trabajan de funcionarios, meten en su casa, 4.000, 5.000 euros al mes, tienen posibles, y tienen un chaleo, una casa en un pueblo, su hijo, cada que le dan 500 euros, pues, para que estudie, para que tenga para sus gastos y tal, se empadrona en este sitio, y automáticamente, como es un chaval que no tiene nada, es mayor de edad y tal, pues, le están pagando la prestación social, y esto lo conocemos todos, gente que está cobrándolo, y cumple la ley, pero sin embargo, ¿qué ocurre? que una persona, que con 480 euros, que si además tiene que pagar, por ejemplo, está haciendo una separación, la mitad al hijo y tal, no tiene para, para comer, se lo gasta en la comida, si paga la luz, si paga el agua, pues, acaba yendo a casa de los padres, de un hermano, de un amigo, como se tiene que empadronar, donde alguien tiene una pensión, o donde alguien trabaja, se la quitan, o una persona, que hereda una propiedad, de una casa en un pueblo, que pertenece a 5 hermanos, que tal y que cual, como tiene un quinto, de una propiedad y tal, tampoco se lo dan, es decir, no resuelve las necesidades, las ayudas de urgencias, de los ayuntamientos, por lo menos los de Castilla y León, que yo conozco, pues, se están pagando, a la gran, a Iberdrola y tal, pero no a la persona, que lo necesita, que luego no puede darse de alta, porque no tiene dinero, y se queda sin luz, pero, eso sí, las empresas han cobrado, y la publicidad, es que han pagado, a la gente necesitada, que los ayuntamientos, se preocupan, de los pobres, etcétera, la pobreza está cada vez aumentando más, y sin embargo, no pasa nada, entonces, ¿qué ocurre? Que, de alguna manera, cogimos, todos los prejuicios, que ha habido, tanto por parte de la izquierda, de ideologías, que se fundamentan, en el empleo, todos los, los asiomas, y lo que se dice, que es la renta básica, y no lo es, y entonces, hemos elaborado, uno, escribe, sobre su experiencia, como desempleado, cuando pide las prestaciones, todo el laberinto, que es, y, y que realmente, no te resuelve las cuestiones, y luego, todos, la respuesta, a, a las condiciones, en las que, hoy, se impide dar, la renta básica, una renta básica, que ha habido partidos, que la han apoyado, pero que luego, lo han retirado, y lo han retirado, por definición, en contra de sus bases, en contra de, de una cierta, lógica, y, nosotros, hemos estado haciendo, un estudio, que también lo contemplamos ahí, donde todas las políticas, de empleo, han fracasado, han fracasado, las políticas, socialistas, por ejemplo, el plan E, intenta, crear empleo, a través de, inyectar dinero, pero resulta, que una vez, que finaliza el plan E, se ha gastado, una millonada, y aumentó el paro, hay una ley, la ley Wagner, y explica, por qué, o sea, esto los economistas, lo tenían que saber, nosotros escribimos, a, quien era, este, el ministro de Economía, Solves, una carta, explicándole, lo que iba a pasar, y es lo que pasó, ni respuesta, ni nada, las políticas, de restricciones, de austeridad, de recortes, etcétera, estaban enfocadas, a apretarnos, a hacer un esfuerzo, para, quitar deuda, bajar el déficit, y sin embargo, hemos pasado, en este tiempo, de un 36%, de la deuda, en el año 2008, a un 100,2%, de la deuda, o sea, del Producto Interior Bruto, en deuda, una cosa, inasumible, que encima, hoy, está aumentando, porque estamos pidiendo créditos, para, primero, se ha metido, la mano, en el fondo de las pensiones, se ha vaciado, digamos, la recaudación, del, 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 del Estado, y que ocurre, que ahora, estamos, en una situación, todavía, más precaria, con todas las políticas, de empleo, por ejemplo, lo que nos está costando, mantener el empleo, en la minería, en León, y aquí yo creo, que también tenéis ejemplos, pero sobre todo, en Asturias, es decir, se habla del dinero, para la industrialización, donde está, se ha gastado, y se han hecho, proyectos, que no funcionan, la inmensa mayoría, o sea, el 80%, y el que funciona, nos está saliendo caro, hay una cuestión, que es, dinero público, para trabajo público, pero como ha habido, un proceso de privatización, el AVE nos cuesta dinero, tenemos aeropuertos, por ejemplo, el de León, que tiene, excepto los meses de verano, pero que vamos, no cubre los gastos, anualmente, estamos perdiendo dinero, un viaje, o dos a la semana, pero hay que mantener el aeropuerto, hubo que hacerlo, palacios de congresos, cuando tenemos espacios, que nos utilizan, inmensos, pues hay que seguir gastando, a empresas privadas, y estamos pagando, los beneficios, de las empresas, y no solamente, la mano de obra, no solamente el material, entonces, todo esto, es lo que seguimos haciendo, y es lo que insistimos, simplemente, por una inercia del pensamiento, por eso queremos, que se piense, no que se esté afavorado, sino que se piense, sobre la renta básica, y cada cual, desde su perspectiva, pues vea, los beneficios, que pueda tener, y que se puedan plantear, esa parte, digamos, más pedagógica, sobre el tema, de la renta básica, y actual, de todas las políticas, de todos los programas, es lo que hemos planteado, por eso lo llamamos, manual, de renta básica, porque es una respuesta, a todo esto, que impide, que realmente, que realmente, demos el salto, hacia un debate social, el debate, en los movimientos sociales, repito, ya está, digamos, en el candelero, pero, no está, en un debate, social, institucional, donde realmente, se desbanque, todas estas políticas, que se mantienen, únicas y exclusivamente, por inercia, y que, abocan al fracaso, incluso, todas estas fuerzas, del cambio, porque, el cambio, se tiene que hacer, sobre el cambio, del modelo del empleo, que ya, ha dejado de funcionar, es decir, hoy, no tiene, sentido, cuando, por ejemplo, os comentaba antes, que, crear, la tecnología, por ejemplo, en la agricultura, pues, hizo que se despoblaran, los pueblos, pero bueno, la ciudad, y la industria, acogió esa mano de obra, que hicieron las ciudades, pero hoy, ya no hay un desplazamiento, hoy, la tecnología, antes, por cada, puesto de trabajo, que se creaba, en tecnología, se suprimían, 20, 30, puestos de trabajo, de los que suplían, después, con la robótica, estamos hablando de mil, pero es que hoy, una aplicación, informática, que hace una persona, puede sustituir, millones de puestos de trabajo, por ejemplo, yo conocía el caso de Japón, pero el otro día, echaron un programa, en la sociedad, más informatizada, que es Letonia, donde explican, vamos, cuentan, y se ve, como, las personas, entran en un supermercado, van con su tarjeta, informática, compran, y se van, o sea, ni tan siquiera, pasan por caja, porque han pagado ya, y esto, yo pensaba, que iba a tardar en llegar, en Marxi, en España y tal, pero en Tarragona ya ha empezado, y hay un supermercado, que lo utiliza, con lo cual, todo el mundo, las personas, que están en las cajas, para cobrar, pues, no es que se les quite el empleo, es que no hace falta, porque hoy el problema, no es que no haya empleo, es que no hay posibilidad de empleo, pero gracias a la tecnología, es decir, es una liberación, sin embargo, se sigue produciendo, se sigue produciendo riqueza, se sigue produciendo, digamos, bienes de consumo, no es como la crisis del 29, donde pagarás lo que pagarás, por eso aumentaba el precio, si querías una docena de huevos, ni pagándolo a un millón de pesetas, no tenías posibilidad de conseguirlo, pero es que hoy, con tanta crisis, cualquier cosa que queramos, cualquiera, la podemos conseguir, y además no muy cara, porque a través de internet, lo que queramos, es decir, que es una crisis de consumo, y no de producción, sino que la producción, a nivel planetario, no hay ningún problema, ¿qué ocurre? Que tenemos, que cambiar, ese concepto, en una sociedad, donde por ejemplo, en Alemania, los trenes de mercancías, van sin conductor, hoy es posible, que todos los trenes, vayan sin conductor, los autobuses también, en León está la sede, del automóvil, sin conductores, autobuses, automóviles, hoy por ejemplo, ya funciona, que hay un conflicto, por ejemplo, con los taxistas, de que con una aplicación, del teléfono móvil, tú quieres un coche, y los jóvenes, lo están teniendo, cada vez más así, de momento es en Barcelona, y en Madrid, no tienes que tener garaje, no tienes que tener gastos de coche, y tal, sino que te dan, una aplicación, y en un espacio, a cinco minutos, de donde tú estás, coges el coche, lo abres, y lo enciendes, con el teléfono móvil, un teléfono que ya existía, es tener una aplicación, darlo, lo llevas, lo aparcas, lo dejas, y apagá, y esto ya está funcionando, y esto irá cada vez a mayores, y además con automóviles eléctricos, con lo cual toda la industria mecánica, tal y como está bien concebida, el motor eléctrico, exige mucho menos, porque no tiene piezas, es una batería, pues probablemente, cantidad de puestos de trabajo, no es que se pierdan, es que no van a hacer falta, entonces tenemos que empezar, a adaptarnos, a esa nueva realidad, por eso decimos, que la renta básica, es necesaria, además de que es posible, y además, desde el punto de vista económico, y fiscal, entender que, ya no es el trabajador, el que tiene que pagar impuestos, sino el trabajo, uno lo llama el impuesto a las máquinas, otro tal, pero, es decir, los beneficios, nosotros en el último capítulo, un economista desarrolla, un modelo, a través del IVA, quitando todos los demás impuestos, para que realmente sea, o sea, permitir que la gente, pueda producir, pueda tener una tienda, pueda tener un negocio, y no estar sangrando, sacrificado, o renunciando a ello, porque, te están cobrando, constantemente impuestos, sino que una vez que tú has tenido, unos beneficios, de eso, se te deduce, esto es un tema a debatir, un sistema fiscal, que realmente, también se adecúe, a lo que es, la actualidad, y no, y no caer, pues, en la inercia, de mantener siempre lo mismo, entonces, este es el planteamiento, que, que hacemos, en este libro, que lo que pretendemos, es una reflexión, pero, aplicando la razón, y aplicando, la lógica, ya termino, para que hagáis vosotros, las preguntas, o vuestros planteamientos, y lo podamos, bueno, pues, un poco hablar, de todo esto, pero sí, dos aportaciones, que a mí me parecen, muy interesantes, nosotros, después de, veintitantos años, con el tema, de la renta básica, observábamos, que había unas preguntas, que se reiteran, se reiteran, se reiteran, y que yo, muchas veces, ya las planteo, casi, casi al comienzo, para romper, para fracturar eso, porque, es lo que se nos viene a la cabeza, a todos, y a todas, nos viene a la cabeza, lo primero, ya un señor que estaba aquí, lo plantea, es que la gente no va a trabajar, eso es un problema lógico, no es un problema económico, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros ponemos el ejemplo, yo pongo el ejemplo, de la psicología evolutiva, que tú a un niño le dices, si una vaca blanca, da leche blanca, una vaca negra, y el niño, por lógica, por una aplicación lógica, dice, pues da leche negra, pero nosotros, somos adultos, conocemos la realidad, y que decimos, que la leche de la vaca negra, también es blanca, pero, como nos han educado, para tener conocimientos, pero no tener, una madurez, en nuestro pensamiento, una evolución, porque no nos han enseñado, a tener conocimientos, que luego nos van a servir, para trabajar, para esto, todo está enfocado al trabajo, que esta es otra, la evolución de la humanidad, desde, hace miles y miles de años, pues ha sido, de la necesidad de sacrificarse, de la necesidad del esfuerzo, para trabajar, pero hasta tal punto, fijaros, de cómo ha cambiado, que en la sociedad, neolítica, cuando la caza, la sociedad agraria, la sociedad industrial, cuál era el elemento fundamental, del empleo, del trabajo, la fuerza, y quienes trabajaban, los jóvenes, pero hoy, sin embargo, la tecnología, rompe la idea, del esfuerzo, es decir, tú vas a un botón, o estás en una cabina, haciendo así, o estás, que eso, no requiere esfuerzo, estamos haciendo, que muchas personas, jóvenes, estén trabajando, sin desarrollar, toda su fuerza, todo su potencial, físico, y, vamos, había un cuento, de esto, que lo que planteaba, era, empezar a trabajar, a los 80 años, porque decía, son las personas, que le gustaría hablar, y tal, sentirse útiles, porque trabajan, a los 80, dice, pero un chico joven, está trabajando, tocando un botón, todo el rato, de hecho, en estos sitios, como en el metro, por ejemplo, en Madrid, es donde más suicidios, se dan, porque tener una persona, en una cosa, que además, ya ni hace falta, y estar así, ocho horas, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, pues dice, bueno, esto tiene sentido, pero sin embargo, de esta manera, pero fijaros, que la evolución, siempre ha sido, la necesidad del empleo, con lo cual, no estamos diciendo, que no haya sido necesario, lo ha sido, y gracias a eso, tenemos este modelo, de sociedad, digamos, que, el problema que tiene, es que no se ajusta, entonces, es injusto, es precario, es explotador, etcétera, etcétera, pero, tiene un nivel tecnológico, pues, que nos ha quitado, pues, la posibilidad de tener dolor, que nos ha, permite viajar, que nos permite, bueno, comunicarnos, que nos permite todo, y no lo estamos aprovechando, entonces, ¿qué ocurre? que, que ese factor lógico, que es una inercia, de nuestro cerebro, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, todo en función al trabajo, nos casaremos, cuando tengamos un empleo, por lo menos, que nos permita vivir, y tal, claro, eso es lógico, pero, es lógico, pero no es emocionalmente lógico, entonces, estamos todo condicionado a esto, y entonces, esa es una, es decir, si a mí, me dicen, que me dan, que yo trabajo, por un salario, si me dan ya un salario, dejo de trabajar, eso es lógico, pero no es real, no es cierto, porque la gente haría trabajos, que realmente le gusten, o, aceptaría trabajos, que realmente le complementen, y le paguen bien, cosa que hoy no se hace, hoy te obligan a trabajar, y hay una figura, que es nueva, que es la pobreza laboral, gente que está trabajando, y no llega a final de mes, familias que estamos, en esas condiciones, y, el otro problema lógico, de pensamiento, es que lo primero, que se nos viene a la cabeza, es decir, no hay dinero, y además lo decimos emocionalmente, pero esto es imposible, esto, es que no es un gasto añadido, entonces, lo mismo, a un niño tú le preguntas, ¿qué pesa más, un kilo de hierro, o un kilo de paja, cuál es la respuesta? ¿Qué pesa más, un kilo de hierro? Pero pesan lo mismo, porque es un kilo y un kilo, con la renta, es exactamente igual, es el dinero que se recaude, el dinero que hay, gastarlo de una manera, o gastarlo en políticas de empleo, que es donde se nos va todo el dinero, para nada, al revés, para endeudarnos más, con lo cual, llega un momento, en que estamos, en un callejón sin salida, el modelo socialdemócrata, no funciona, el modelo liberal, no funciona, y, el modelo de transformación, y de cambio, que además plantea, el trabajo garantizado, todavía funciona menos, con lo cual, no hay salida, a no ser que rompamos, ese bloqueo, psicológico, mental, político, social, etcétera. Y, este es un poco, pues, el esquema, más o menos, del planteamiento, en el que luego, bueno, pues se va, paso por paso, planteando, la necesidad, de lo que es, aplicar, nuevas formas, de pensamiento, para, entender mejor, la realidad. Entonces, si queréis, plantear alguna pregunta, o alguna cosa, y, y bueno, pues es lo que, lo que estamos, un poquito, queriendo, que la gente, reflexione sobre ello, y que se, plante, por eso, lo que hemos hecho, ha sido, menos internet, y más papel, queremos difundirlo, a través de, del pensamiento, y no de efectos, a veces de imagen, y tal, que estamos acostumbrados, ya es el mundo, de la comunicación, de hoy, pero creemos, que se pierde, la conceptualización, de hecho, hago así un paréntesis, luego el que quiera coger unas revistas de estas, las regalamos, es una revista de papel, porque teníamos los de mi generación, mono, de esas revistas que hacíamos antaño, un poco lo que llamaban antiguamente, la literatura panfletaria, de los purosituacionistas, en Alemania, en Francia, en España, también la Hugo, contra el absolutismo, y tal, pues lo hemos querido, pues recoger de manera literaria, política, un poco surrealista, en algunas ocasiones, y otras realistas, pero bueno, recuperar el papel, entonces, a nosotros nos dicen, no, no, pues hacerlo a través de internet, no, queremos ir a los sitios, hablar con la gente, estar en contacto con ellos, y que haya un elemento donde sentarte, leer y pensar, no leer y estimular sensaciones, que ese es otro debate, pero bueno, de alguna manera, justificar el por qué nos parece, pues eso, el soporte de papel, que hoy por hoy, tenemos que justificarlo, porque mucha gente, lo ve absurdo, pero nosotros creemos, que tiene un sentido, además muy importante, y bueno, pues este es el planteamiento, ahora, si queréis vosotros, hacer alguna pregunta, o algún planteamiento, antes o después, de irnos a llorar al baño, antes o después, de irnos a llorar un rato, al baño, al baño, al baño, al baño, al baño, ya como te ríes, o sea que, por no llorar, al principio, has quitado un par de ejemplos, Finlandia, no sé si, Canadá, en los que se había, implantado de algún modo, o había habido experimentos, experimentos, de implantar la renta básica, y que habían fracasado, por qué causas habían... No, no, yo no he dicho que hayan fracasado, ellos solamente, o sea, vamos a ver, es que cada caso es distinto, o sea, tampoco es la renta básica, porque se da a poblaciones parciales, donde si se ha intentado experimentar, que he estado, en Canadá, por ejemplo, en Bélgica ya se hizo, en Finlandia, pero claro, en Finlandia, por ejemplo, o sea, por ejemplo, una cosa que han mencionado, es que a la gente que se le da la renta básica, no se tira por la ventana, como no tiene nada que hacer, pues digo, ¿para qué existo? ¿Cómo no tengo otra que hacer trabajar, y encima me pagan? O sea, esas caricaturas, se han demostrado que son tonterías, pero ¿qué ocurre? Que en Finlandia, por ejemplo, ellos tienen, porque fijaros, que donde se ha experimentado, es en dos niveles, en uno, en los países donde mejor cobertura social hay, pero dicen, es cara, entonces, el paso a universalizarlo, ellos, dicen, nosotros no lo podemos hacer, porque no tenemos, una política monetaria, finlandesa, entonces, habrá que hacerlo a nivel, euro, la política monetaria, es una medida, entonces, ellos, abren el debate, luego también, bueno, te contesto, por ejemplo, en Nigeria, han visto que hay unas capas de población, a donde no llega, la industria, a donde no llega, digamos, el bienestar, y, han planteado, que tienen petróleo, que tienen una serie de riqueza, y aparte de enriquecer a los magnates, y a esto, han planteado, a un sector de la población, darles un dinero, un dinero que no es suficiente, pero sí, por lo menos, para que coman, y en la India, el tema de los créditos sociales, pues, ha fracasado, porque lo que hacía era, durante años, mantener en la pobreza al pobre, digamos, pero, en ese límite, donde podían seguir trabajando, pagaban el crédito, el crédito les ayudaba para sembrar, pero no les permitía desarrollarse, y ahí, para mí, es el experimento más serio, donde se ve, que, dándoles dinero, ellos, tienen una capacidad de trabajo, y el trabajo, se convierte en riqueza, porque complementa, no le quitan, como por ejemplo, otra cuestión absurda, la gente dice, es que la gente, los trabajadores son vagos, porque tú fíjate, que hace falta trabajo, y tal, resulta que un desempleado, está cobrando 435 euros, y le dan un trabajo, dos semanas, pues para vaciar un almacén, o tres meses, para trabajar de camarero, y tal, gana 600 euros, cuando no menos, pues te dan un trabajo, de dos semanas, vas a ganar 400 o 300 euros, menos que la prestación que tienes, entonces dicen, no lo cojo, pero por qué, porque primero, pierdes dinero, pero es que además, para que te den, la prestación social, tienes que llevar un año, apuntado al paro, y que ocurre, que tú, cuando dejas ese trabajo, a los tres meses, déjate, o sea, no necesitas comer, no necesitas pagar la luz, porque estamos viendo, como aumentan los desahucios, estamos viendo, como aumentan, las personas, en estado de precariedad, y las familias, cada vez mayor, está aumentando la pobreza, está aumentando la pobreza infantil, con lo cual, la gente, no quiere, coger esos trabajos, que ahora te obligan, porque si no te quitan la prestación, porque te perjudica, entonces, es como si, a uno que va a trabajar, en una fábrica, le dicen, no, no tienes que pagar por trabajar, y dice, bueno macho, entonces, esto que es, si además, tuviera dinero, para pagar, pero es que encima, no tengo dinero, pues eso es lo que está pasando, entonces, no es que la gente, entonces, todos estos experimentos, lo que hacen es ver, que hay formas, más óptimas, de aprovechar, estas ayudas, el problema es la aplicación, y el problema es el paso, a la universalidad, pero por qué, porque crea problemas, de control, de control en la sociedad, la gente, vamos a ser más libres, la gente, no va a depender, de una serie, de cuestiones, por eso hablamos, de la atenta, de la dignidad, de que la gente, sea digna, porque es libre, a partir de que tenga eso, de que es un patrimonio, de la humanidad, de la tecnología, que no lo han creado, para que cuatro familias ricas, se beneficien, sino para que se beneficie, el conjunto de la sociedad, pero sin embargo, vemos, como ha habido, un retroceso, por no aplicarse, estas políticas, cada vez mayores, se ha privatizado, los ayuntamientos, la basura, los jardines, el agua, la electricidad, todo se ha privatizado, con lo cual, el dinero público, cada vez va más, a manos privadas, a crear beneficios, y a disminuir los salarios, y a eso se ha adecuado, a eso sí que se ha adaptado, la política, a esa nueva realidad, con las reformas laborales, nos ha quitado derechos, nos ha quitado seguridad, en el empleo, nos ha quitado múltiples cosas, y hay, y hay, un riesgo, y un peligro, cuando los propios economistas, digamos, que están viendo, la necesidad, de la renta básica, los, teóricos, del modelo liberal, que es una crítica, que se hace a la renta básica, y digo, cuidado, cuidado, que esto es un error, de no luchar por ella, desde abajo, desde la base social, desde los colectivos, tanto de ecología, como de mayor democracia, como de participación, como de la mujer, como de todos los colectivos sociales, tener la renta básica, como un elemento, que va a fortalecer, todas nuestras luchas, porque, lo que plantean, es lo que ellos llaman, el impuesto negativo, que es muy parecido, a la renta básica, entre comillas, ¿por qué? porque ellos dicen, nosotros damos, 8.000 euros, o 9.000 euros, al mes, a todos los ciudadanos, quien no tenga nada, por eso se llama impuesto negativo, le damos 9.000 euros, que tú cobras, 1.000 euros nada más, en trabajos temporales, te damos 8.000, que cobras 9.000, no te damos nada, y no pagas hacienda por eso, y los que ganen más de 9.000 euros, por eso es primer tramo de 9.000 euros, no pagas impuestos, pero, ¿cuál es la letra pequeña del contrato? Privatizamos la sanidad, privatizamos la educación, y te busca la vida, ¿qué ocurre? Que nosotros entendemos, que la renta básica, es la evolución, de los derechos sociales, que han conquistado, pues, la clase trabajadora, la clase luchadora, que ha modificado, que ha conseguido, modificar la sociedad, y que ha conseguido, todos estos derechos, entonces es un paso más, no un paso atrás, entonces, mucha gente, que tiene reticencias, ideológicas, pues, acusa el tema, de la renta básica, como si fuera, un tema de la derecha, de que es Lincoln y tal, o de los estos, que están metidos, en las, en las cuestiones, o sea, en las industrias informáticas, y tal, que muchos de ellos, tienen un pensamiento moderno, tienen un esquema, de análisis, de la realidad, sobre la base de sistemas, y ven, impetinable, y ven necesario, la aplicación, de la renta básica, porque si no, no salen las cuentas, y no funciona la realidad, y nosotros vivimos, en una sociedad, donde no funciona la realidad, donde estamos, cada vez, en peores condiciones, donde aumenta, la precariedad, y nos están adaptando, a que veamos esto, como normal, y luego, se hace un teatro político, un teatro, de medios de comunicación, informativo y tal, y nosotros sufriendo, las consecuencias, y sin dar una respuesta, sin ser capaces, de reaccionar, y lo que hace falta, precisamente, es, el tener puntos, de referencia, por ejemplo, la marcha del 22M, plantea la renta básica, como tema central, y en marzo de este año, se hizo, una marcha, de toda España, de campamentos de dignidad, movimientos de parados, de Valladolid, la columna asturiana, de Valencia, de Andalucidia, de Euskadi, de todas partes, planteando, marcha, por la renta básica, contra el paro, y la precariedad, y se añadían, cinco puntos, para dejar claro, sanidad, educación pública, acabar con la reforma laboral, y otros dos, que ahora mismo, no recuerdo, pero bueno, en esta línea, y ahora, bueno, preguntas, más preguntas, ¿te ha quedado contestado? Es decir, los experimentos, que han hecho los estados, digamos, están estudiándose, pero, digamos, que, que no se dan los pasos, para abrirlo, a la renta básica, de momento, yo pienso, que estamos a las puertas, pero, son los tecnócratas, los que lo están viendo, y la base social, hay un paso intermedio, donde, ahí hay, pues, un freno, un freno. entiendo que, que los experimentos, han tenido que dar resultados, pues, los resultados, que los estoy diciendo, es decir, son resultados parciales, porque son estudios sociológicos, entonces, no son estudios, en un marco, digamos, universal, pero, pero, por ejemplo, una, quien la recibe, no deja de trabajar, o quien la recibe, se encuentra más estimulado, eso es una de las conclusiones, el problema es, cómo dar el paso, entonces, si tú, haces una medida económica, pero, tú no eres, el responsable, de tu política económica, de tu país, porque estás dentro, de un conjunto mayor, pues, no puedes aplicarlo, fijaros, que todos los billetes, del mundo, la peseta, tenían dos firmas, sí o no, o sea, si os fijáis, en cualquier billete, en el dólar, en la libra, en las pesetas, tenían dos firmas, que era, el director del Banco Central, y el Ministerio de Economía, pero, ¿qué ocurre? El euro, tiene solamente una firma, ¿por qué? Porque no hay Ministro de Economía, entonces, es el Banco Central Europeo, y luego pone arriba, fíjaros en el billete, que tiene una firma, y arriba tiene, Banco Central Español, Banco Central Portugués, Banco Central Inglés, y en las iniciales, entonces, digamos, que no, puedes aplicar, una política económica, cuando no tienes las herramientas, para aplicarla, esa es una otra, de las conclusiones, entonces, las cuestiones, nos ponemos de acuerdo, abrimos un debate, ¿cuál es el denominador común? La Carta Social Europea, las propias constituciones, la Constitución Española, garantiza las prestaciones, acabar con las desigualdades, protección de la pobreza, protección de tal, esto se incumple, lo mismo que la Carta Social, que la tenemos firmada, con lo cual, si no se cumple ese paso, ¿qué queremos los demás? En Canadá, se está estudiando, y se está aplicando, en determinados colectivos sociales, y de momento, no ha habido ninguna, ninguna conclusión, pero están en ello, en Nigeria está funcionando, en la India está funcionando, pero no se está universalizando, con lo cual, falta ese paso, porque la renta básica, es básica, en el sentido de que es, una cantidad fundamental, en el nivel de la pobreza, incondicional, es decir, no tiene que estar condicionada a nada, ni a cambio de un trabajo, ni a cambio de que lleves tanto en desempleo, es un derecho, y es a toda la ciudadanía, luego, hay un tema, que a mí, por ejemplo, me preocupa, porque la renta básica, por ejemplo, responde, a una cuestión, de teoría económica, que ninguna teoría plantea, y todo el mundo, lo estamos oyendo, permanentemente, crecimiento económico, pero ninguna teoría, responde, crecimiento económico, hasta cuando, hasta cuando, estimemos el planeta, hasta cuando, no quepan más pisos, o que no, podamos producir más, nosotros decimos, cuando sea posible, la renta básica, ¿qué quiere decir esto? Que, a los países pobres, no me gusta hablar a mí, del tercer mundo, a los países, que hemos empobrecido, que hemos colonizado, primero política, y luego económicamente, si tú le das una renta básica, es como a una persona, en el desierto, tú le das mil euros, ¿en qué? Si no tiene agua, ¿qué hacemos ellos? ¿Se abanica? Entonces, lo que hay que llevar, es un modelo productivo, de carreteras, de hospitales, de escuelas, general, riqueza, eso seguirá avanzando, en el modelo, que ha fracasado, de producción, hasta el infinito, no, no, pero producir, hasta que sea posible, la renta básica, me refiero, toda una sociedad, que no tiene médicos, que no tiene consultorio, el modelo liberal, que se está planteando, en todo occidente, no es liberal, las estructuras, sí, sí, pero vamos a ver, pero es que ese modelo, colapsa, aquí, y seguimos, y aquí, colapsará en Marruecos, y colapsará en Sáhara, y colapsará en aquellos países, por ejemplo, tú, en África, en Senegal, hay gente, que tenga dinero, no tenga dinero, no tiene hospitales, tú necesitas darle, un sistema sanitario, llámalo a lo mejor, hospitales, no descentralizados, pero algo, algo, es decir, tú, por ejemplo, no tienen capacidad, de comercializar, tú fíjate, que hay sitios, con plantaciones de café, con plantaciones de cacao, que en lugar de tener suplantaciones, como por ejemplo, el doctor Ried, en un sueco, un economista, que hizo un estudio, de cómo se potenciaría, de manera agraria, esas sociedades, pero, tú fíjate, que no tienen ni tan siquiera carreteras, para ir a la capital, sino que, perdona, no podemos seguir dando, no, ellos que gestionen, su, que gestionen, yo no he dicho que creemos nosotros, pero que ellos tienen que gestionarla, pero, lo que me refiero, que a ellos, sí, pero me refiero, que a ellos, la renta básica, no les sería suficiente, si no tienen, unos medios básicos, para, poder, sobrevivir, simplemente sobrevivir, entonces, de lo que se trata, es que, no es, digamos, un fenómeno, aleatorio, o, mira, nos hemos convertido en buenos, y ahora vamos a dar, todo el mundo, dinero y tal, sino que es, como consecuencia, de un desarrollo, que está, que entra en colapso, más aún, hay un libro, en el sentido de lo que yo dice, es que yo os lo recomiendo, del cual salió una película, que no sé si habéis visto, Rafa Nui, que es sobre la isla de Pascua, es uno de los capítulos, de este libro, colapso, que llega a una conclusión, y, él analiza, diversas civilizaciones, que caen, y dice, todo aquello, que ha provocado, el crecimiento, de una civilización, es, lo mismo, que hace que sucumba, es decir, por ejemplo, sea bueno o malo, pero, por ejemplo, me cuenta que, en Egipto, se conocía la máquina de vapor, y en Grecia, de hecho en Grecia, en el Museo Arqueológico de Madrid, ves como funcionaban, que se abrían las puertas, se cerraban, de piedra y tal, a través de unos mecanismos de vapor, que echaban leña, cuando llevaba la gente, el vapor hacía que se abriera y tal, pero jamás lo utilizaron para el transporte, o lo utilizaron para telares y tal, porque tenían esclavos, y como tenían esclavos, ¿para qué lo querían? Y los egipcios lo utilizaban para juegos de los faraones, y veían cómo se movían, como tal y como cual, pero, ¿para qué iban a utilizar la máquina de vapor, si tenían esclavos? Entonces, rompías todo el modelo, teológico, social, cultural, de la esclavitud, y entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que entró el colapso, y desaparece, y así, las muchas culturas, por ejemplo, esta isla de Pascua, la cohesión social, se fundamentaba en la rivalidad entre dos colectivos, uno más fuerte, otro menos, y van creando esos, Raja Nuys, esos monumentos y tal, que era lo que creaba cohesión, lo que creaba unidad psicológica, social, mítica, dentro de la sociedad, pero llegó un momento, en el que, ya no hay palmeras suficientes, entonces decían, si quitamos estas palmeras, nos quedamos sin sombras, sin pájaros, sin comida, sin cocos, y tal, pero si vieron, entonces, desapareció, desapareció, y acabaron en el canibalismo. La gran pregunta es, ¿realmente la tecnología nos libera o nos subchula? Vamos a ver, ¿nos esclaviza? Todo es un arma de doble filo, es decir, nos esclaviza, pero nos libera también, utilicemos la parte, el filo que nos libera, ¿por qué? Por ejemplo, una de las cosas que estudiamos, es que muchas personas, que hemos estado en movimientos alternativos y tal, hemos tenido que dejar, por ejemplo, muchas cuestiones de artesanía, muchas cuestiones de agricultura ecológica, que están fuera del marco tecnológico, pero que si tuviéramos un medio de vida, hubiera funcionado. Si yo, por ejemplo, tengo mi worketa, que gano 300 euros, la renta básica más 300 euros, me permite vivir, pero yo con 300 euros no puedo seguir, tengo que hacer oposición, de eso tengo que buscarme la vida, o buscar un trabajo y dejar eso. Con lo cual, la tecnología tiene un aspecto liberado, que podemos utilizar, pero tiene un aspecto esclavizante, es decir, hoy es imposible renunciar a la tecnología, porque sería el movimiento ludista, compamos las máquinas. Entonces, el problema es, que tú, con esa tecnología, podemos hacer dos opciones, o nos favorece como personas, o nos perjudica tremendamente. Por ejemplo, la creación de grandes ciudades, la concentración de población, esto es una locura. ¿Qué ocurre? Que es donde están todos los servicios. Si tú tienes un medio de vida, que te permita vivir mejor en un pueblo, probablemente empecemos a habitar los pueblos. Que empecemos, pues, a poder hacer trabajos de artesanía, trabajos de otra manera. Sin embargo, a través del trabajo, a través del empleo, cada vez nos esclaviza más. Cada vez habrá más teleoperadores, cada vez habrá más necesidad, de crear y de fomentar un consumo, cada vez seremos más depredadores del medio ambiente, hasta que no quede nada. Entonces, eso es lo que tenemos que frenar. Ahora bien, lo que no podemos plantear ahora mismo, es el abolicionismo, porque en una sociedad mundial de 7.500 habitantes, millones de habitantes, claro, millones de habitantes, deberíamos saber qué es lo que pasaba. Entonces, hace falta una parte, digamos, que ha avanzado, pero el problema no es la tecnología, sino cómo usamos la tecnología. ¿Cómo usamos todos estos avances? Nuestro modelo de seguir infinitamente consumiendo, produciendo y creciendo en términos económicos, tiene que ser finita, quiere decir, que es una silenidad. Por eso te he planteado crecimiento económico hasta dónde, hasta que se ha posido la renta básica y a partir de ahí viene la sostenibilidad, el crecimiento cualitativo. Claro, claro, sí, 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 sí. Es decir, sin modelo económico no hay ninguna otra cuestión. fuera de la utopía, es decir, fuera de crear un malabarismo de palabras donde no llevan a ningún lado o posturas personales, donde tres o cuatro pues pueden irse a un sitio, tener su huerto, porque tienen un dinero ahorrado o bien a través de la familia o bien a través de esto y entonces sí pueden irse al campo. Ahora bien, familias normales de la clase trabajadora, gente que está... Esto, pues no, tienes que reproducir a través del empleo, buscarte la vida, a través de autoexplotación... El empleo es infinito. O sea, tú mismo has planteado... Exacto. Pues es lo que estoy diciendo. Sí, pero lo que no podemos, para mí, creo que no es posible mantener un empleo y de hecho los estudios, los estudios sobre el tema, desde el punto de vista social, hay un 30% de la población que nunca va a acceder al mercado. Exacto. y en un futuro va a ser un 50% o un 60%. Exacto. En un modelo educativo como el que tenemos en el siglo XIX, en el fase no se nota para todo que no tiene cálida. O sea, si hay una contradicción muy grande porque tú, si el trabajo es un valor y tú estás sin trabajo, eres un paria social. Exacto. Entonces, la renta básica tiene que ir acompañada de un modelo social diferente porque sin modelo social diferente si yo tengo que tener la renta básica y me tengo que buscar la vida luego para complementarla, sigo entrando en la cadena. Lo único que voy a hacer es ni nivel de enfado porque no puedo conseguir lo que me promete la sociedad, me lo parian, me tapan la mala hostia y entonces me puedo comer. Claro. O sea, lo que hace es poner un parche un parche a la objetividad. No, 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 no. Vamos a ver, esa es la clave de todo. Pero aquí creo, vamos a ver, perdonad porque me he explicado fatal entonces. Si tú planteas la renta básica ya el modelo educativo tienes que plantarlo, que es lo que dije al principio, de que si a ti te han educado con una lógica precisamente para el empleo y no te han permitido madurar en tu pensamiento, en tu lógica, que es lo que planteen, ¿por qué? Porque tú tienes que estar preparado para producir. Y es para lo que te preparan en el sistema educativo. Tú tienes primero en el curso prepararte para aprobar, para pasar al siguiente curso, para pasar a un módulo si no eres una estrella y si no a la universidad y luego un empleo. Pero peor aún, desconectada de la realidad. Es decir, niños estudian un río y no han visto un río en su vida. O por ejemplo, estudian, ahora están con las granjas, escuelas y tal, porque un chaval cree que la leche viene del supermercado, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que provoca, es decir, pero no podemos caer en el voluntarismo, ¿tiene que cambiar la educación? No, no. Cuando cambien las bases materiales, tú ya no necesitas educar a la gente para trabajar, sino para que tenga cultura, por ejemplo, para que tenga conocimientos musicales, para que tengan conocimientos artísticos, para que su desarrollo cultural se lo dé la educación. Y no, como hemos llegado ya al modelo último, lo que ya sería un tema muy largo, de horas. Por ejemplo, para mí, el gran fracaso de nuestra sociedad, que es a donde ha llegado el sistema educativo, que te mete el tema de emprendedores. En lugar de la solidaridad, la competitividad. El tú, búscate la vida por encima de los demás. Más aún, en un libro de texto ahora, se plantea que cuando un niño baja por el pan, tiene que pedir la propina. Para que sepa y aprenda que todo lo que hace tiene que hacerlo para ganar dinero y por dinero. Esto ya está en los libros de texto. Entonces, yo lo que me estoy refiriendo precisamente es que ese elemento transformador cambiaría precisamente todo el modelo educativo, social, productivo, de comunicación, etcétera, etcétera. Todo el contexto texto tecnológico que nos lleva a la autodestrucción social y personal. Porque nos crea ansiedad, porque nos hace introducir elementos del consumismo fuera de nuestras necesidades o de la droga o del alcohol. La fiesta hoy es evadirte. ¿Evadirte por qué? Porque estás con una presión tremenda el resto de la semana. Entonces, precisamente es cambiar todo eso, pero claro, no es cambiar por cambiar. yo he estado en movimientos pedagógicos, en movimientos que son interesantísimos, pero al final es un marco de intenciones, pues sí, pero bueno, pues quién lo elige, qué partido lo defiende, qué tal, nada. Hasta tal punto, fíjate, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo he estado durante 20 años en un APA de un colegio y luego 15 en un instituto y te voy a contar una experiencia. Yo me doy cuenta que en una de las clases de mis hijos de infantil hay tres paredes con espejos, pero tenían una fecha, tú imagínate hay un espejo y detrás, o sea, hay delante una estantería con libros, con juguetitos, con tal y cual. Entonces se me ocurre preguntar, se me ocurre preguntar que para qué están las paredes con espejos y tal, pues las ha puesto con la nueva ley, las pusieron con la louse y tal, los pusieron y tal, dice, pero no, los hemos puesto no sea que se rompan, no sea que tal que los niños se den y tal, pues yo me quedo con la copa y dije, bueno, para que esto tendrá algún sentido, me voy a la delegación, a León, en León, pregunto, digo, miren, en las clases porque luego yo hablé con otras madres de otros colegios y todos tenían espejos en las paredes, o sea, paredes de espejos, y digo, bueno, esto para qué, y tal, nos lo mandaron poner y nosotros, oyes, es una ordenanza, mira, la ordenanza es esta y tal, pero esto tendrá un sentido, tendrá una razón de ser, pues, vete a Valladolid, ya en Valladolid me escucha una persona que no estaba en la administración pero que estaba en la parte de atrás trabajando y tal, y me dice, mira, yo creo que hay una teoría que precisamente se justificó en esto, y me da un libro de Freinet y tal, y efectivamente, pero esto no se había transmitido, o sea, se hizo porque alguien pensó que era positivo, pero ni se explicó ni nada, ¿qué ocurre? que nuestros ojos están hechos para mirar lo de exteriormente y nosotros, yo me veo, yo os veo a vosotros, pero yo no me veo a mí. ¿Pero en qué teoría estaba sana? ¿Por qué? Es lo que estoy contando, en la teoría de que el niño se socializa cuando se ve con los demás, es decir, si yo te veo a ti, yo estoy enfrente de ti, pero si me veo contigo, si aquí hubiera un espejo, yo me vería a mí con todas vosotras, con todos vosotros, entonces, me vería integrado en un grupo. Qué tontería, ¿no? Bueno, pues tú fíjate que socialmente es importantísimo el espejo desde el punto de vista pedagógico para algunos pedagogos, pero el problema no es, podemos estar de acuerdo o no con esa teoría, pero la cuestión está en que hacen una cosa sin un criterio, simplemente lo ponen y ya está. Por ejemplo, la palabra Ubuntu, ¿qué significa? que es un tema del virus. ¿Comunidad o algo? No, significa lo siguiente, tú aquí, que era un señor que fue un francés a un pueblo de África y tal, dijo, el primero que hagan es que le doy esta cesta de frutas y tal, y los niños se dieron la mano y fueron juntos y él dijo, pero bueno, por qué no habéis competido y corrido, y dice, porque nosotros somos Ubuntu, el premio es para todos, para la comunidad, porque ellos tienen una educación colectiva, nosotros no, nosotros es una educación individualista, a mí me dan el título, yo tengo que sacar mejor nota en una oposición que en el resto y cuanto más gane individualmente, mejor, es decir, no me han educado en relación con los demás, entonces, las teorías educativas nuevas, pues, se basan en eso, eso puede ser una tontería, yo no lo sé, porque no soy pedagogo, pero, lo que sí sé, es que, voy a poner otro ejemplo, en nuestro colegio, por ejemplo, no había dinero para colchonetas, y las veíamos necesarias, porque además tenemos un equipo de gimnasia, ni que tal, igual, hicimos una apuestación para comprar colchonetas, y compramos 12 colchonetas, en el gimnasio y tal, ese mismo año, pusieron, en quinto y sexto, un ordenador a cada niño, eso lo podía llevar a casa y tal, luego lo dejaba y tal, eso cuesta un pastonazo, entonces, en el consejo escolar había que aprobarlo, y dar las gracias, y tal, nosotros, el único colegio, planteamos, vamos a ver, no teníamos dinero para colchonetas, y para esto sí, y decimos, queremos un estudio, de por qué es mejor tener ordenadores para los niños, si es que van a memorizar mejor, si los van a comprender mejor, si los quieran utilizar, que luego había que enseñarles, utilizar los chorros, pero si había un elemento pedagógico, algo que, no había nada, si no les pusieron los ordenadores, y los niños van a ver juegos, van a ver tal, la suma, en lugar de tener pizarra, tenemos esto, tenemos imágenes, tenemos tal, tenemos cual, pero, se pierden muchas cosas, por ejemplo, la mano está muy conectada con el cerebro, etcétera, etcétera, pero empezamos a investigar por nuestra cuenta, y, los que nos van a dirigir a nuestros hijos, sus hijos, las escuelas, de lujo, hasta los 16 años, no utiliza nadie los ordenadores, porque tienen que aprender a pensar, y nuestros hijos tienen que aprender a obedecer y a consumir, y eso es lo que se les estaba transmitiendo, pero esto no se cuenta, esto no se debate, todo el mundo, hay ordenadores, nos fascinan con ello, entonces, ese es el modo, que decimos que no, si los ordenadores ya es una realidad, hay que aplicarla, hay que tal, ahora bien, también la lectura comprensiva, porque, ¿por qué los ricos sí que las van a tener y los nuestros no? También la escritura, y no, eso ya no pasa nada, eso ya ha pasado de moda, bueno, ha pasado de moda, a ver, porque pasa también para todos, es decir, cuidado, con una serie de cosas, que son cosas, sin sentido, entonces, si a ti te aplican una cuestión, pues que te expliquen por lo menos el porqué, y luego podemos criticarlo, debatirlo, decir, pues es una tontería, a lo mejor el niño, pues peleándose, se especializa mejor, yo no lo sé, lo que sí sé, es que se hicieron una serie de propuestas, a la que tú planteas el tema de educación, sin sentido, entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente el tema educativo es fundamental, y es el que nos tiene que llevar, pero usted se hace que la educación, siempre, 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 la educación familiar, la educación religiosa, la educación industrial, siempre se ha hecho en función a qué sociedad, cuando cambiemos, el parámetro, social, donde el empleo no sea el centro, ya no será el centro educativo, será la cultura, la persona, el tener herramientas personales, la creatividad, la capacidad de reaccionar, en un mundo donde tú tienes que tener tu personalidad, y no renunciar a ella, como hacemos generalmente, para entrar en los horarios, entrar en el aro, y gastar como te dice la fábrica, como te dice la oficina, como te dice esto, y cumplir con todo. O tener media docena de ellas, que parecen muy diferentes, y que son todas las mismas, personalidades, digo. Ah, bueno, sí, 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 pero mira, yo... Y parte del truco también. Parte del truco, pero cuando estás en el trabajo, no tienes mil personalidades, tienes la que tienes, y luego las utilizas fuera, porque yo mucha gente, digo, sí, sí, pero hazlo en el trabajo, y no me vengas después, con dos mil euros, aquí a tener la chapita, que yo no la he podido comprar, y luego allí te la quitas. Entonces, me refiero que también todo eso, tenemos que valorarlo, porque efectivamente, o sea, tenemos muchas capas, pero el problema está en que nos están domesticando de tal manera, que esas doce personalidades que tú tienes, que además podría ser hasta una riqueza creativa, de maneras y tal, ojo, cuando estás ahí, que te pueden echar, te callas, y cumples. Entonces... El chiste del roto de ayer del país decía, hicieron desaparecer de la foto a todos los turistas para poder hacer fotos a la playa en la que no se vieran turistas, y animar así a más turistas a ir a esa playa. Por ejemplo, eso es buenísimo. Entonces, otra manera de ocultarlo es ocultemos las masas de individualidades para que todo Dios siga queriendo trabajarse desde muy pequeño su individualidad particular y así no parezca que es un producto, una consecución fabricada desde abajo. Exacto, exacto, exacto. O sea, que en torno a lo que has dicho, yo suelo venir porque como de memoria no consigo acordarme de todos los argumentarios que se usan en estos temas de la renta social básica y la defiendo, pues me gusta oíros contarlo, ¿no? En cuanto a los sitios, conocía el de Finlandia y Canadá. Del de Finlandia tengo el recuerdo que en parte lo que nos quisieron contar después era lo que tú has dicho, es decir, sí, sí, vamos a dar esto, pero entonces ya no va a ser gratis ni la sanidad ni esto ni otro. Entonces ya por ahí es lo que quisieron contar, la gente empieza a decir uy, 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 uy. No, entonces preferimos seguir cómodos y panzones teniéndolo de gratis, sobre todo personalmente que yo voy a insistir en ese punto y no tener que estar complicándome a ver cuánto luego yo distribuyo pago por aquí o por allá. En Canadá lo que tengo la impresión es de que se nos vulgarizaron un conjunto de testimonios que apuntan en la línea de gente emocionalmente muy satisfecha de lo que eso les había producido en el tiempo en que habían podido pensar de otra manera, pero un poco en el camino de la emprendeduría personal también con el riesgo que tú has apuntado y que parezca que todo se dirige únicamente hacia el rollito individual de emprendedor, etc. Y creo que en Canadá lo que pasa es que decidieron que como el grupo usado para el experimento era pequeño, por alguna razón decidieron que era pequeño, están en ampliarlo, están como haciendo algún tipo de prueba más amplia. Un experimento universal ahora lo quieren ampliar a un grupo colectivo social y perdonad, se me olvidó también que en Suiza, porque en Suiza hay una normativa, una ley de que puedes elegir hacer un referéndum, no sé si son con 50.000 firmas, muy poco y tal, y una fue la renta básica y no salió. Entonces, bueno, digamos que la renta básica no es mágica en el sentido de que, sino que hace falta, desde mi punto de vista, hace falta razonarla, entenderla y luchar por ella. Si no luchamos por ella, si nos viene dada, cuidado, cuidado porque tiene trampa. y para mí ese es hoy el gran problema. Por eso creo que tenemos que activar y crear, introducir elementos y sobre todo, fijaros, cuando leáis una noticia en el periódico, cuando leáis tal, cuando alguna cosa, decir, ¿y en esto cómo intervendría la renta básica? Y lo que estamos haciendo es intentar trasladarla al debate institucional, porque estamos seguros, convencidos, de que rompería todo el resto de argumentarios porque no dan los números, es decir, si aplicamos las políticas que ha aplicado el Partido Popular, las políticas que ha aplicado el Partido Socialista y que empieza a aplicar ahora, fracasan totalmente. Más aún, los ayuntamientos del cambio se les ha olvidado plantear una cuestión, que con todas las políticas superpositivas que han hecho hay un parámetro que advierte cuidado, cuidado, que estéis aplicando políticas pero no estéis aplicando el elemento central. En todas ellas, Zaragoza, Cali, Madrid, Barcelona ha aumentado la pobreza. Es decir, si tú tienes una bañera, eso lo explicamos también en el Expo, y vas echando agua pero si no has puesto el tapón el agua se te va. Es decir, hace falta un elemento que contenga y que suprima la pobreza como definición. A partir de ahí, todas las políticas sociales, y la política es social, fuera de una política económica que plantee el final de la pobreza genera un aumento de gasto y es como el teorema de Atiles y la Tortuga. Atiles corre más que la Tortuga pero justamente el doble. Entonces, a medida que se acerca nunca alcanza la Tortuga. Entonces, ahí hay un factor y un parámetro donde hace falta plantear de base la renta básica. nosotros ahora estamos en un proyecto en concreto en León que es que los ayuntamientos al centro de León hemos conseguido que entre en una comisión para que vaya a pleno, sea un ayuntamiento sin pobreza y cubra con el dinero de emergencias, o sea, que no sería incrementar el dinero de emergencias, cubrir la diferencia entre el dinero que recibe de 435 euros o 350 en las pensiones no contributivas hasta el umbral de la pobreza. Entonces, implicar a las instituciones municipales, implicar a las instituciones autonómicas, implicar al Estado. De tal manera que se vea que hace falta esto, es decir, que hace falta que la gente coma, que la gente tenga para gastarse o más autopistas que luego además tenemos que gastarnos dinero en rescatarlas o más palacios de congreso o más kilómetros de ave. Yo quería insistir también en lo que has apuntado ya, la libertad para pensar más en común, es decir, dos ejemplos muy claros, tener 700 euros de renta básica, un suponer teniendo acceso a casas como en Marinaleda, supongo que conocéis el tema, a 30 euros de usufructo, casi permite vivir de lujo en mi jardín epicúreo repensando el sistema o haciendo la revolución, aunque otros pueden coger y dedicarse a ver fútbol en ese jardín epicúreo también, entretenimiento a docenado, etc. En cambio, vamos a ponerlo de otra manera, 700 euros de renta básica, si cinco personas deciden juntarse y meterse en un chalé de los que hoy día en un chalé que vale 1000 euros, cinco habitaciones, tres cuartos de baño, con 200 euros cada uno de esos 300, se montan una vida también hasta cierto punto es cómoda y les queda un remanente con esos 500 por 5, 5 por 55, 2500 euros para tirar para adelante, que pasa que hay que contar también con las maniobras de los de enfrente, entonces puede llegar un momento que bien por vía del Estado, bien por vía de los propietarios particulares, es que si vais a vivir cinco y no sois familia y sois cada uno de su país y de su madre, entonces la casa va a costar 5000 euros al mes de alquiler, por ejemplo, o las hipotecas subirían o lo que fuera, es decir, que hay que contar con la maniobrabilidad del enemigo, pero está claro que más gente junta con un dinero básico se puede dedicar a hacer más cosas. Por eso hay dos cuestiones, una, lo que dices, no solamente eso, sino que además te permitiría incrementar la economía del cooperativismo. Sí, con todo lo difícil que está el tema por la individualidad del reinante, bla, bla, bla. Exactamente, pero si tú tienes un fundamento donde ves que vas a sacar un beneficio y no un beneficio como ahora que fracasan porque yo tengo que ir a lo mío porque no sé a qué es y tal, pero si tú tienes tu base, puedes decir, bueno, yo puedo trabajar cooperativamente porque esto es lo que me va a dar a mí, crear mercados comarcales, crear historias y no todo en función de la economía global que nos está explotando de manera asombrosa. Pero, pero, eso que dices tú del incremento de precio hay dos cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que también por inercia se nos dice, ¿commitiré la inflación? No, no. Primero, tú tengas 10 millones al mes o tengas 400 euros comes una barra de pan. O dos, no hay nadie que coma al día 5.000 barras de pan. Pues porque no te las vas a comer. Y todo el día comprar 5.000 barras eso haría que incrementar el precio. Hay cosas de necesidad por su renta básica que no va a aumentar el precio. ¿Por qué? No hay una demanda mayor. Y luego la demanda está tan distribuida ahora que si pan desemite, que si pan integral, que si pan no se, que si pan tal. Es decir, es muy difícil que ese modelo inflacionario realmente influya. En el tema de los alquileres hay una paradoja que es, por ejemplo, la medida que hicieron de los 200 euros a los jóvenes que tenían que estar en un estado de alquiler, pues efectivamente hizo que dijeron 500 más 200. Ese dinero para mí. Pero, pero, hay una cuestión que nosotros hacemos retroactiva y es un modelo en función de que todo incremento de beneficio sea lo que pase por fiscalidad. Si tú aumentas lo que tú has dicho, yo paso de 800 euros al mes a 900, muy bien, pues tú vas a pagar al fisco eso. Entonces, el umbral de la pobreza como se fundamenta en el pago de alquiler es una de las bases del umbral de la pobreza, pues la renta básica ya no serían 700, serían 900. Pero, ahí estaba lo que comentabas tú. Es evidente que, por ejemplo, que eso lo tienen todos los países, pero no España. España tiene una sentencia europea según la cual no pueden echar a nadie de su casa, aunque sí desahuciarle, pero sin llevarle a una vivienda social. Pero en España no hay vivienda social prácticamente. Y de alquiler social mucho menos. Entonces, es evidente que si tú a partir de ahí rompes la burbuja financiera de crear puestos de trabajo, tú tienes que mantener alquileres sociales. Es decir, eso es fundamental. Pero es que estamos hablando de una sociedad donde hay cerca de 3 millones en toda España de viviendas vacías. En León tenemos, me parece que son de los sitios donde más proporcionalmente 30.000 viviendas vacías. ¿Por qué? Porque el que tiene pisos no tiene necesidad. Y que me pagan esto, no lo quiero. Y además lo pongo caro para que no me entren y tal, los inmigrantes y tal. Es decir, es una barbaridad lo que se está haciendo. Pero eso ya son patologías. Pero son patologías que tenemos que ir curando. Entonces, que tenemos que ir eliminando. Entonces, sin unos alquileres sociales que además hagan más asequible la renta básica, nosotros, es decir, llegaría un momento en que sería digamos, una propia contradicción. Porque claro, eso solamente podría pasar del tema inflacionario en los alquileres. Pero también ahí hay una pérdida legislativa donde tú digas, mire usted, esto no se puede plantear. Y a partir de ahí, tú ir creando. Mira, nosotros hemos hecho un estudio, tú imagínate que mañana se implanta aquí la renta básica. Y tú dices, bueno, las pérdidas sociales no tenemos nada, no tenemos tal. Solamente las viviendas de Renfe, hoteles, sitios que tienen, o sea, daría para cerca de medio millón de personas que pertenecen al Estado. Es decir, que serían habilitarlas que al propio inquilino le dice, mira, esto tú estás sin pagar luz y agua durante seis meses, lo arreglas y para ti. Nosotros hemos hecho un estudio a nivel de Castilla y León y es cantidad, cantidad de vivienda. Es decir, que no supondría tampoco un gasto total. Pero que me parece importante resaltar que todo ese planteamiento sigue apuntando a individualidades. Es decir, la revolución podría suponer que habéis tocado temas de educación, habéis tocado temas de medicina. La revolución que podría suponer, porque ese ejemplo que yo os he puesto, imaginadlo en ancianos en breve. Se sabe del problema de la soledad de muchísimos ancianos y ancianas o de parejas. Pueden no querer ir a una residencia a pagar el robo que supone, a pesar de que vaya a ser el trabajo del futuro, la atención, los temas de la dependencia. Entonces, cinco ancianos viviendo juntos en un chalet de mil euros, doscientos, ta, 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 y el resto, o huyéndose un médico, un terapeuta, un fisio, no sé qué, les puede suponer mucho problema. Pero, por ejemplo... colectivizarse para no tener el problema de que dos padres y un hijo, con quien dejó al hijo, los abuelos, el no sé qué, la guardería que vale un cojón de mico. Entonces, si la gente empieza a organizarse conjuntamente, a pesar de lo difícil que todo ello es... El Estado puede pasar a tener muchos problemas, hasta el punto de que, como por ahí vienen los sácratas, claro, diciendo que es que no quieren ni renta social básica, o sea, que lo quieren es fuera Estado. Vamos a redistribuir entre todos los de abajo, por así decir, el dinero que se pueda colectivizar, si es que sigue siendo necesario el dinero, o llegamos a lo de la abolición del trabajo de Bob Black, el libro este, o sea, se va juntando por ahí todo, el cómo nos conducen, tú has apuntado o habéis apuntado aquí, a un mundo concreto de maneras de trabajar muy concretas y cómo se puede ir suprimiendo todo eso en base o no a esa mecanización con todos los trucos que conlleva en ambos platos de la balanza. Mira, te voy a poner concreto, el lugar de la pobreza no está medido, es decir, en el alquiler de un piso, sino de tantos metros, es decir, te daría probablemente para alquilar una habitación, pues hay un cálculo que hemos hecho sobre el umbral de la pobreza con los alquileres que hay en Madrid o con los alquileres que hay por aquí, es que se te va la renta básica en ello. Ahora bien, claro, pero es que no es un piso, estamos hablando de alquilar tantos metros, con lo cual un piso sería para dos o para tres personas, es decir, no podría ser que tú tienes la renta básica, me voy a un piso y tal, dices, bueno, es que se nos oculta lo que con un poco más de dinero podrían hacer grupos eso que tú planteas creo que sería una consecuencia, es decir, colectivizar y una mentalidad cooperativa, colectiva, solidaria, de apoyo, que es justamente lo contrario de lo que está pasando, pero que eso ha pasado a la médula del futuro que es el sistema educativo, es decir, yo cuando por ejemplo os aprobó lo de emprendedores en el tema de la educación, se me cayó de los malos pies, o sea, creo que es lo peor que puede pasar en una sociedad, y sin embargo está en mi un visto, porque mi hijo va a ser un preñor, va a ser una hostia, va a tener una hostia, y tal, sabes que es mentira, que a lo mejor uno lo consigue a cambio de que un millón no lo consiga, entonces claro, te van poniendo ejemplos y tal, ¿qué ocurre? Que de alguna manera eso va implícito, ahora bien, también tienes tu razón en una cosa que has dicho, que el enemigo va a actuar, por eso es importantísimo, muy importante, el que esta nueva mentalidad sea fruto de la unidad de luchas y de asociacionismos y de que haya, bueno, pues una base social que lo defienda, que es lo que hoy falta, es decir, hoy hay movimientos sociales, pero el movimiento social está hoy muy fracturado, ha habido una crisis, con la institucionalización a partir del 22M, a partir del 15M previamente y tal, que se ha encauzado y ha dejado en el camino, en la cuneta, una serie de temas como el de la renta básica y otros y eso ha creado una desmoralización social, estamos intentando generar una reactivación, digo, desde la marea básica, desde los colectivos que planteamos la renta básica y alertando, cuidado, que lo que te comentaba a ti, la renta básica tiene un doble filo, es decir, puede ser tremendamente positiva o puede ser tremendamente negativa y que nos haga una sociedad más bruta, ojo, y más consumista, entonces, todo depende de donde nosotros hagamos que ese manantial salga, que nos salga agua o agua contaminada o agua, es decir, de qué pozo va a salir la renta básica, entonces, es muy importante tener esa conciencia y tener, pues, los espacios culturales, los espacios de arte como un valor en sí mismo y no también como valores especulativos que muchas veces se caen ellos, entonces, hace falta una base social que realmente lo defienda, sin ello, la renta básica tampoco servirá y volveremos a la repetición de la historia, que grandes ideales acaban en modelos totalitarios, entonces, o modelos, digamos, necesarios, positivos, como, por ejemplo, la democracia acaba en el fango de la corrupción, por ejemplo, por culpa de no asumirlo como algo propio, como algo nuestro y estamos viendo como ahora mismo el control de la información, el control de la libertad de expresión, con la inmordaza y tal y, perdona, los que hemos colocado cruzado y es que y está siendo así, entonces, es importante reaccionar, esto, yo pienso, sin embargo, que todo esto está pasando porque tenemos un bloqueo mental, tenemos un bloqueo social a nivel colectivo de que todavía estamos enganchados por nuestras necesidades personales de que tengo que conseguir empleo, de que tengo que conseguir tal, ganarme la vida, tal, entonces, no nos deja pensar, no nos deja plantear horizontes en lo que hoy por hoy es necesario y que a partir de ahí se vaya fracturándose, eso sucede desde pequeños. Claro, 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 yo siempre digo, mira, la educación se basa niño, cállate, niño, no te muevas, cuando somos mayores no hablamos y no nos movemos y es así, y es así, pero, porque tú tienes que obedecer y te educan para eso, o sea, tú imaginas, te caes un jefe y dices, oiga, ¿y esto por qué? despedido, entonces, tu propia familia, niño, cállate, no te destaque, no sé qué, haz lo que te mande, no sé qué, que tienes que obedecer, que tienes que tal, ¿por qué? Entonces, esa es un poco la dinámica, mira, en los museos ahora, en la mayoría de ellos de ciencias naturales, tal, yo cuando iba con mis hijos y tal, con los mayores, bueno, yo tuve problemas porque a veces yo les dejaba para que, pero que si tiraban, no sé qué, que si tiraban tal, bueno, no vayan a venir y tal, sin embargo, ahora, ahora, yo hice muchas quejas y muchas cosas, en los museos les dicen a los niños y a los mayores, coge esto, utiliza esto, mira, métete ahí, es decir, el propio, de la cultura, ven que es necesario que el niño, para que entienda una obra, para que entienda tal, lo toque, que si quiere entender un Picasso, un Velázquez, tiene que pintar él y tiene que interactuar, para que dé valor a eso que está viendo, y poner espejos, y poner espejos, por ejemplo, yo, 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 eso es una teoría, yo no sé si es bueno o es malo, es una teoría, porque ahí, es esto, pero en el espejo te ves reflejado, es decir, con los niños y tal, pero por lo menos si ponen espejo, que sepamos por qué los ponen, y si no los ponen, que sepamos por qué no los ponen, es decir, el problema es el sentido de las cosas, y no la inercia, pero efectivamente, entonces, por ejemplo, en los museos, ahora en el museo del ferrocarril, pues es y tal, es decir, un niño ve una máquina bonita y dice, ¿y eso qué es? Es decir, es como, por ejemplo, o sea, no entienden que nosotros no hayamos tenido ordenadores, no entienden que no, o sea, una sociedad sin teléfono, móviles, ¿y qué hacíais? Pues, para entenderlo, tienen ellos que, a lo mejor, jugar a dólar, a dólar, a lo que jugábamos de pequeños y tal, entonces, hay espacios donde te enseñan, por ejemplo, nosotros, en el colegio, teníamos juegos de estos de hacer así con las chapas, lo de la, que luego les encantaba, una cosa que era dificilísima, y fíjate que antes, el juego de las gomas estas de las chicas que te dan para adelante y para atrás, eso se ha perdido, pues, entonces, recuperar eso como un tema de agilidad y tal, pero claro, si no lo experimentas, si te dicen, antiguamente ves una foto de unos chicos jugando a dólar o a churro media manga, manga entera y tal, eso que es y tal, pero si tú juegas, ves el valor que tiene de equipo, bueno, pues, lo bueno y lo malo, porque también era muy bruto, igual, entonces, bueno, que sepamos el porqué, porque es lo que hoy no sabemos, es decir, yo por ejemplo, el otro día, había un debate sobre el tema de la informática y tal, y yo por ejemplo, lo que planteaba es que no lo hemos elegido, es decir, aparentemente, todos compramos el ordenador y tal, pero estamos obligados a usarlo, por ejemplo, antes te he comentado, comentaba Carmen, que yo por ejemplo, era un especialista, en ver todo el tema de becas, de ayudas, de tal, porque miraba el boletín oficial, tal, y a través de la asociación, y a través de esto, para los campamentos, pero llegó un momento, las ayudas del libro, todo esto, que lo tenías que gestionar a través de internet, yo me sentía perdido, y llegó un momento en que no puedes hacerlo si no es así, tú ahora mismo vas al banco, y por una transferencia y tal, te cobran, y si lo haces en la máquina, y yo la máquina no lo sé hacer, no me pongo nervioso, entonces, nos van obligando, o la teoría, la tontería del autoempleo, que dice, no, no, sí, me tiras la gasolina, pero si es que yo, si usted, me la barata, yo me sirvo la gasolina, pero encima me la ponen más cara, porque es que somos modernos, es autoservicio, encima te cobro dos euros más, y todos nos ríos, hostia, qué gracia, qué chiste. Y el tema de la tecnología, que siempre conviene recordarlo, obviando, la problemática que hay para tenerla, es decir, el cortán, que sangra, en el país que sangra, en el Congo, aparte de eso, hoy viniera justo en el diario la noticia, de que en una pequeña aldea de Orelse, que es un oro de Asteris y Ovelis, hay un poco de cortán aquí en Orelse, el 80% de allí, lo que produce es sangre, niños en las minas sacándolo, para que nosotros llevemos el móvil, en el bolsillo, y manejemos ordenador, y ni siquiera ha producido para Congo, lo que al menos, lo que al menos el petróleo, sacándolo de nuestras costillas, y la gasolina que pagamos, ha producido para los jeques árabes, y por lo menos la población de esos países, que tienen una cierta renta per cápita, algunos escalones más alta, que ojalá por lo menos en el Congo, estuvieran como en Arabia Saudí, y tuvieran la riqueza todos, en vez de ser bandas de señores de la guerra, comerciando al precio mínimo el coste, y nosotros sabiéndolo, mirando para otro lado, porque lo que quieras, que me salga más barato el teléfono, comprensos para poder ir a llorar al baño, sí, 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 pero por eso... un poquito a poco, si queréis alguna cosita más, y si no, nos podemos quedar conversando también un poquito por aquí, pero... Pues nada, yo por mi parte, pues eso, que sepáis que estamos trabajando en ello, y que hemos escrito esto para que la gente lo reflexione, y lo propague, o sea, que lo que queremos es que se plantee, y no en un formato de catecismo, ni en un formato ideológico, sino en un formato de reflexión, entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son los prejuicios que se hacen y eso, y que de alguna manera, bueno, pues, pues estamos en ello, y si a alguno de vosotros os gusta escribir o algo, os voy a dar una revista así al azar, ahí hay una dirección, ahora ya se llama de otra manera la revista, porque hablamos del cooperativismo, pero fíjate, tenemos una revista que era palabras contra el value, entonces ya hubo un grupo que cogió el nombre, y lo tomamos, lo pagando, lo registro y tal, entonces los que estábamos ahí, nos tuvimos que marchar, y queramos sentimientos invisibles, y nos hicieron lo mismo para introducir, pues, una corriente, y tal, y sobre todo, que lo escribieran determinadas personas, cuando en esta escriben, o sea, a medida que nos llegan, todo, tenga calidad, porque quien decide que tiene calidad o no, entonces ahora lo llamamos, el búho desenfrenado, es decir, el búho desenfrenado, pero, cuando vine, se nos habían agotado, estas me quedaban, digo, bueno, pues llevo estas, como la dirección sigue siendo la misma, porque la tenemos en el ordenador nosotros y tal, que escriba y eso, y quiera que lo saquemos y tal, nosotros se lo publicamos, luego se lo mandamos y tal, y bueno, pues es una forma de dar participación a la gente, es decir, que estamos abriendo muchas pequeñas historias, un poco a contracorriente, como por ejemplo, que antes se lo comentaba, una obra que tenemos en León de la Poesía, que estáis invitados también, el que escriba la poesía y eso, luego le guste la poesía, de poetas y tal, que es que todos, todos, todas y todas, leen un poema el último viernes de cada mes, llueva o no llueva, de 10 a 11 a 12 de la noche, la gente se apunta, sale y lee un poema y lee otro, o sea, podéis mirar el internet, ahora de la poesía, y sale la gente que nos reunimos en una plaza, que hemos conquistado, como espacio público, porque tiene que ser para los turistas, pues puede ser para los poetas, entonces vamos allí, nos juntamos, cada uno lee un poema, hay una persona que o bien lo apuntamos en una pizarra, ahora se nos ha estropeado, pues entonces en un papel, tal, y sea famoso o no sea famoso y tal, todos leen, pues igual, y el lema es, la poesía no compite, se comparte, entonces bueno, todas estas pequeñas cosas, que están también en más sitios y tal, pues lo queremos esparcir y comentar, y bueno, pues dar ideas, y recibir ideas de otros sitios, donde también están haciendo otras cosas, y bueno, pues pequeñas semillas, que a ver si somos capaces de, de que crezca otro modelo, y nada, si queréis alguna pregunta más, o algún comentario, y si no, muchas gracias por estar aquí, y nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.